Todas las especies que comparten el planeta Tierra con nosotros son el producto de un largo y maravilloso proceso de evolución y diversificación, el cual inicia con las primeras señales de vida hace aproximadamente 3.700 millones de años. La supervivencia de los seres humanos está estrechamente ligada a las especies que nos rodean. La biodiversidad es la fuente de todo lo que comemos, de la calidad de agua que tomamos y del aire que respiramos. Ecuador es uno de los países más ricos del planeta en diversidad biológica. Es considerado uno de los 17 países megadiversos. En apenas 256.370 kilómetros cuadrados de territorio posee el 10% de especies de plantas del mundo. 18% de aves, 8% de anfibios, 7% de mamíferos y 5% de reptiles. Estamos en el proceso de desarrollar una cultura de investigación científica y la generación de revistas científicas de calidad que cumplan con estándares internacionales es parte de este proceso. En este contexto y por iniciativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, desde inicios del año 2014 se empezó a trabajar en la creación de una revista científica especializada en biodiversidad neotropical impulsada desde Ecuador. Neotropical Biodiversity. Es el resultado del esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación e investigadores ecuatorianos y extranjeros en alianza con la prestigiosa editorial internacional de revistas académicas Taylor & Francis. Su objetivo es fomentar la investigación científica de calidad en biodiversidad y difundir sus resultados de manera abierta, sin restricciones para autores o lectores, buscando así la democratización del conocimiento. Neotropical Biodiversity está conformada por un editor científico en jefe, un gerente editorial, un consejo consultor y un amplio grupo de editores asociados. El consejo editorial está integrado por 25 reconocidos científicos de América Latina, Estados Unidos y Europa. Para mí Neotropical Biodiversity es realmente una oportunidad para poder hablar desde el Ecuador y para incentivar estudios, investigaciones de primera calidad sobre la biodiversidad aquí en Sudamérica, en la parte neutropical y me alegro que pueda ser una iniciativa desde el Ecuador, que es uno de los países más ricos en términos de biodiversidad aquí en Sudamérica. Yo pienso que los cambios que se están dando en este gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación son cambios que son muy importantes, que se tenían que haber hecho hace 20 o 30 años. Nos estamos poniendo al día en todo lo que habíamos tenido que hacer en todo este tiempo. El científico que no publica, básicamente no hace investigación porque la gente no lo conoce. Nosotros, al ser de Open Access, podemos mandar estas noticias para que estudiantes y para que académicos que están en estas áreas empiecen a leer. Y queremos invitar a gente que de verdad sabe. El científico que no publica, básicamente no hace investigación porque la gente no lo conoce. Es ciencia que está haciendo ciencia de primer nivel a que publique en esta revista que es Neotropical Biodiversity. Aceptamos artículos en inglés y español en los temas de Los mismos que serán sometidos a un riguroso proceso de revisión por parte de nuestro comité editorial conformado por investigadores y colaboradores de primer nivel. El lanzamiento oficial de la revista científica Neotropical Biodiversity se realizó en el marco del evento Simposio Investigación de la Biodiversidad en América Latina, llevado a cabo el 2 y 3 de febrero de 2015, en el Auditorio Carlos y Jorge Mantilla Ortega, de Ciespal. Este evento convocó a más de 100 investigadores nacionales e internacionales, de países como Estados Unidos, Brasil, Francia y Colombia. La biodiversidad en el Ecuador es una de las ventajas comparativas frente a otros países. La propia constitución del Estado la ha declarado como uno de los sectores estratégicos para el país y también estamos seguros que es un sector estratégico para la región, para Latinoamérica. La política de investigación científica avanzará y seguirá profundizándose en el área de la biodiversidad. Es por esto que hemos creído necesario emprender este año con este importante simposio científico que reúne a altos académicos. Estamos seguros que aportarán muchísimo este simposio al avance de la ciencia y la tecnología sobre la biodiversidad en el Ecuador, pero también en Latinoamérica. Entre los expositores nacionales e internacionales que participaron en este simposio destacamos la participación de Carlos Daniel Cadena, Ph.D. en Ecología, Evolución y Sistemática de la Universidad de Missouri en Estados Unidos, Elisa Bonacorzo, Ph.D. en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, Cameron Gallambord, Ph.D. de la Universidad de Montana en Estados Unidos y Oliver Dangles, Ph.D., director del Instituto IRD Francia para Ecuador, Perú y Venezuela. El contenido y metodología del simposio estuvo a cargo de nuestro editor científico Juan Manuel Guayasamín, Ph.D. en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Actualmente trabaja como docente investigador en la Universidad Tecnológica Indoamérica y es investigador asociado a Colorado State University. Para mí este es un evento muy importante. Tenemos la posibilidad de, sí, con la excusa de la biodiversidad, reunirnos, conversar, escuchar cuáles son las investigaciones que se están haciendo aquí en Ecuador y en otros países. Realmente espero que este sea un espacio justamente para eso, para que la gente que hace biodiversidad pueda reunirse, pueda conversar, pueda generar nuevas ideas, nuevos proyectos. Estoy seguro que la revista también va a ser un buen espacio para difundir estos estudios que ya se están haciendo en muchas partes de Latinoamérica. La revista está abierta para todo el mundo, no es solamente biodiversidad en el Ecuador, es biodiversidad en todo el neotrópico. En el Jardín Botánico de Quito y como cierre del simposio se realizó el lanzamiento oficial de Neotropical Biodiversity, evento que contó con la presencia de renombrados investigadores y académicos e importantes personalidades políticas vinculadas al área de biodiversidad. El único recurso realmente estratégico e irrepetible que posee el Ecuador son sus especies. La investigación de la biodiversidad puede convertir a nuestro país en el destino turístico más importante del mundo y en un generador de información que impacte el entendimiento del mundo natural, su conservación y al mismo tiempo provea de nuevos alimentos y nuevas medicinas mejorando la calidad de vida de los seres humanos. Históricamente, Ecuador no ha contado con una política de estado clara respecto al impulso de la ciencia y la investigación científica. Esta es la primera vez desde la constitución del Estado ecuatoriano como república que existe una definición estratégica para considerar a la investigación como una prioridad nacional. Nosotros buscamos que la educación, la inversión en ciencia, la inversión en tecnología genere innovación, nuevos emprendimientos, nuevo empleo. Es por eso que nosotros de este momento estamos buscando edificar un ecosistema, un nuevo ecosistema que permita un salto cualitativo a la sociedad ecuatoriana, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico y productivo. Es por eso que hemos impulsado la construcción de esta nueva economía. La economía que pasa de los recursos finitos a esa economía que se basa en los recursos infinitos que son las ideas, el pensamiento, el conocimiento, la innovación. Es la economía social de los conocimientos, de la creatividad en donde el mayor valor agregado de la economía será justamente las ideas de todos los ecuatorianos. La verdadera ciencia debe estar al servicio del ser humano y de la colectividad. La investigación como proceso siempre debe observar el interés común por sobre el individual. En este marco, el acceso de la producción del conocimiento es indispensable para una democratización de la sociedad que genere mejores condiciones para un verdadero buen vivir. Los artículos a publicarse en Neotropical Biodiversity no tienen costo y tendrán distribución gratuita en todo el mundo. Esto significa que una vez que uno publica un artículo en esta revista, a perpetuidad cualquier persona podrá acceder y leer por completo ese trabajo. Para enviar sus artículos o obtener más información, ingrese a la página web www.tantbonline.com slash r slash Neotropical Biodiversity